Y tu pensamiento todo el día, para ti, para que la cantes, esto dice así. Y tu pensamiento todo el día, para ti, para que la cantes, esto dice así. Y tu pensamiento todo el día, para que la cantes, esto dice así. Y tu pensamiento todo el día, para que la cantes, esto dice así. Y tu pensamiento todo el día, para que la cantes, esto dice así. Y tu pensamiento todo el día, para que la cantes, esto dice así. Solo yo, solo yo, amor. Solo yo, solo yo, amor. Esa guitarra. Ese que se muere, por estar entre tus brazos, ese loco que sigue tus pasos. Y tu pensamiento todo el día, para que la cantes, esto dice así. Y tu pensamiento todo el día, para que la cantes, esto dice así. Y tu pensamiento todo el día, para que la cantes, esto dice así. Y tu pensamiento todo el día, para que la cantes, esto dice así. Y tu pensamiento todo el día, para que la cantes, esto dice así. Para ti mi amor, a los enamorados de corazón, esta noche, arriba la ciudad, arriba las mujeres